...mentiras e intenta retrasar el debate. Quiero decirle con todo respeto al senador Castañeda, que miente cuando dice que el padre de Daniel Barreda, del senador Daniel Barreda, está detenido, que el mismo senador ha sido detenido. Eso es absolutamente falso. Le haré llegar, presidente, en un momento más, la consulta que hicimos desde esta mañana cuando surgió la versión al Registro Nacional de Detenciones, un servidor habló directamente a Fiscalía del Estado de Campeche, hablé al Tribunal Superior de Justicia y niegan que este hecho se haya dado. No hay ninguna orden de aprehensión ni orden de investigación en contra del padre del senador Daniel Barreda. Yo sí sé dónde está el senador Barreda porque acabo de hablar con él por teléfono y me dijo que él no estaba detenido.